Agocha.info Nos acusan de ser un proyecto político Y que si hacer una biblioteca, crear un gimnasio, hacer una sala de estudio, un banco de alimentos Es crear un proyecto político, pues el nuestro sí lo es Es un proyecto político y estamos orgullosos de ello Mucha gente tiene la opinión o nos acusan de que estamos privatizando un espacio Tenía un uso privativo dejándolo abandonado durante 20 años En cambio, cuando diferentes colectivos se juntan y colectivizan Hacen un uso comunitario del mismo, de ese espacio Eso nunca se le puede llamar privatizar Entonces, reivindicamos eso, que no estamos haciendo un uso privativo Sino todo lo contrario El hecho de que haya gente que tenga un espacio donde se pueda reunir, donde pueda crear estos proyectos en concreto Beneficia enormemente a toda la población de Iruñarría Por eso entendemos que no es solo un gasteche Es una forma de entender el mundo En tanto que un montón de colectivos, llegado el momento, nos unimos Y creamos un proyecto, diferentes proyectos, para transformar ese mundo Entonces, no es simplemente una gente que está en un edificio haciendo sus proyectos No, no, es una forma diferente de entender el mundo de hoy en día y de transformarlo A partir de ahora, lo que nos queda es, nada, seguir, seguir construyendo el barrio Construir el barrio, es lo que nos queda Y ya está Entonces, subiendo, construir el barrio A para maravillas Maravillas, maravillas Lur pedatu naigin duzen baina Azteak garela Aztu zuten Lore bat moztu naiz duzen baina E un da kazi gara Orain herriaren garaia da Gure eskuak prekapitala izanen dira Guztial datzera gatot Herri boterea sortu eta ere ikizera Ez gaituzte geldituko Gora autogestioa Gora maravillas Gora Otro chaval va preso Otra madre en el paro Otro lunes al pozo Y otro viernes borracho Y la taberna llena Y el vino descorchado Y otro pobre sirviendo Y otro rico brindando Que ha son cerrado sin pruebas Ha muerto en comisaría Y las cámaras les fallaron justo aquel día Dicen que es por la libertad Pero no es por la mía Y toda la gente dice Gora maravillas Gora maravillas Gora maravillas Muchas gracias